Sí, esta es la división más grande que tiene el Ejército Nacional de Colombia en este momento. Esta comprende cuatro departamentos del país, Casanare, Arauca, Guainía y Bichada. Y tiene una importancia muy importante este día porque estamos cumpliendo 10 años, 10 años sirviéndole a todos los ciudadanos de la orinuquía colombiana, llevando allí nuestros soldados que están desplegados en la llanura, que están desplegados en los ríos, que están desplegados en el pie de monte. Realmente, precisamente dando esa seguridad tan necesaria para que todos los procesos de desarrollo y progreso de los pueblos se puedan dar. General, dentro de la jurisdicción suya está el departamento de Arauca, departamento con bastantes situaciones que se presentan casi que a diario. Allí, de acuerdo a lo que le entendimos, dice usted, hay un área que la han definido como son áreas futuros. Sí, en el plan que se tiene de dar apoyo y desarrollo a la ruralidad colombiana, se han definido unas áreas de atención prioritaria. En la jurisdicción de la octava división se definieron dos áreas de atención prioritaria, la número 6 y la número 9. La número 6 queda en el departamento de Arauca, la número 9 queda en el departamento del Bichar. En la priorización que se ha hecho, se ha definido que el área de atención prioritaria de Arauca sea la primera que se va a iniciar, en eso estamos en este momento planeando y trabajando, y esa área de atención prioritaria se ha definido como zona futuro número 4. Esa zona futuro es la que comprenderá todos los planes y proyectos de desarrollo que se van a desarrollar allí de la mano de las comunidades para llevar precisamente progreso a esas zonas rurales del departamento de Arauca. ¿Qué zona neurálgica maneja esta división y cómo está trabajando allí? La zona, el esfuerzo principal de la octava división es el departamento precisamente de Arauca, allí hemos concentrado prácticamente el 60% de las tropas, en el departamento de Arauca está la fuerza de tarea Quirón y la brigada 18, y es precisamente allí porque es donde está concentrada la mayor cantidad de amenazas, especialmente el frente de domingo, la inside del ELN y la estructura residual décima de las distintas FARC. ¿Qué pie de fuerza tiene, general, en esta octava división? La octava división tiene 15 mil hombres, como les dije, nosotros nos movemos en tres momentos fundamentalmente, las tropas del ejército siempre están entrenando, o las tropas están en operaciones, o las tropas están en descanso. ¿Qué opinión le merece que muchos de esos grupos delincuenciales tengan su operación desde Venezuela? Sí, es una situación desafortunada, en el pasado teníamos, y como hemos tenido siempre, como país unas relaciones importantes con las autoridades, ahora no las tenemos, y desafortunadamente pues eso es una zona gris que aprovechan los grupos armados para poder delinquir, y sobre todo para entrenarse y organizarse. ¿Cuáles son los resultados que se acumulan a lo largo de este año? Este año hemos tenido más de 900 afectaciones a diferentes grupos armados, es un trabajo de nuestros hombres que están día y noche entregados a hacer operaciones para precisamente poder llevar seguridad y progreso a las diferentes regiones, especialmente estas afectaciones se concentran al ELN y al Gado Residual, que es el que delinque principalmente en la jurisdicción de la octava división. ¿Cómo está la situación de seguridad en este momento de cara a la llegada de las temporadas del MIA? Bueno, hemos hecho unos trabajos muy importantes con las diferentes instituciones, cada día que hay posibilidades viene un periodo importante de vacaciones, donde regresan las personas que están estudiando, que están trabajando en diferentes regiones, vamos a mantener ese dispositivo integrado con policía para garantizar la movilidad en los diferentes ejes viales y esperamos que la situación en el departamento del Casanare, de Arauca, del Guañuelo y del Bichada se mantenga tranquilo y que toda la comunidad pueda disfrutar de estas festividades en familia como corresponde a las personas de bien de este país. General, lleva usted ocho meses en el mandato de la octava división como comandante. ¿Cuáles son esas operaciones más resaltadas en el mandato? Bueno, los resultados operacionales este año han sido muy importantes, no solamente por la cantidad de afectaciones que se le ha causado a la amenaza, sino por la calidad de los resultados que hemos tenido. En este orden de ideas hemos afectado más de seis cabecillas de comisión del Frente Domingo Lain Science, hemos tenido, por ejemplo, el cabecilla de la Camilo Cienfuegos, que fue neutralizado en combate, hemos tenido ese alias Darío, capturamos al cabecilla de los tropos, que es una unidad del Batallón Héroes y Mártires especial, como fue alias Cambumber, y también de la compañera Tomás hemos capturado al cabecilla en dos oportunidades. Hemos afectado absolutamente todas las estructuras del Frente Domingo Lain Science en operaciones que hemos realizado en el departamento de Arauca, el Frente José Daniel Pérez Carrero, que es un frente que están haciendo o que quieren expandir el ELN, el departamento del Bichada, también fue capturado el cabecilla militar de ese frente, alias el Sargento. Entonces hemos tenido importantes operaciones. Aquí también, en el caso del Casanare, por ejemplo, el segundo cabecilla del GAU residual 28, también fue capturado en combate, y pues eso nos ha permitido de alguna manera mantener a raya a estas estructuras criminales que quieren atentar contra la paz y la seguridad de los ciudadanos de la Organicidad Colombiana. ¿Cómo maneja la sensación de seguridad de Arauca a las personas y qué llamado le podría hacer a la gente para que sigan creyendo en las fuerzas militares? La población ha venido dándose cuenta de los resultados que hemos tenido contra estas estructuras y realmente lo que uno percibe de la población araucana es una población que está cansada, cansada de que su trabajo diario, esos recursos que recogen de su ganado, de su tierra, tenga que compartirlos con estas organizaciones extorsivas que van pidiendo un porcentaje de esa producción. Y yo sé que se está abriendo una brecha porque la gente se cansa de estar extorsionada, de estar amenazada, de estar amedrantada, y nosotros estamos siempre disponibles para hacer operaciones donde en cualquier parte del territorio donde tenemos información, allí estamos. Entonces, eso es lo que se está viviendo en ese departamento. Desafortunadamente, como les decía al principio, la frontera nos genera una zona grisa y difícil, pero estamos en este momento trabajando de la mano con todas las organizaciones para fortalecer, sobre todo, la inteligencia, porque allí no solamente es el trabajo sobre las organizaciones armadas, sino también hay que hacer un trabajo muy importante en el tema de las finanzas ilícitas que se han convertido en el lavadero de estas estructuras criminales en esa región de estos departamentos. General, frente al tema del que empezó el anterior 21 de noviembre, las marchas y todo eso, ¿cómo lo viene manejando la octava edición? Bueno, realmente hay que reconocer que el comportamiento que se ha vivido, tanto en el departamento de Arauca, como en el Casanare, en el Guainía y en el Bichá ha sido un comportamiento cívico. Las personas han salido, se han concentrado, han hecho su protesta, pero la han hecho de manera pacífica. Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación que lamentar. Solamente uno, el primer día que trataron de bloquearnos aquí una vía, y pues rápidamente el ESMAD de la policía actuó y se solucionó el problema. Mientras que la población civil haga lo que está permitido en la constitución política y en la ley, que es manifestarse pacíficamente, pues no vamos a tener ningún problema. Y la manifestación pacífica tiene que hacerse porque es el respeto de los que no protestan. Cuando usted protesta, tiene que pensar que hay otros que se ven afectados por esa protesta y si usted protesta pacíficamente y no afecta el normal desarrollo y las libertades y los derechos de los demás, pues no hay ninguna dificultad ni problema. Gracias. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué leyes? Gracias. Gracias.